Dos convocatorias de ayudas a las pymes que se publicaron en los boletines de 2 y 3 del mes de junio, con un importe de 30 millones de euros, que es la cifra mayor en la historia de ayudas de la comunidad autónoma a las pymes en el presupuesto. Por eso, digamos que van ayudas a las industrias, como ven, para la transformación y desarrollo, para mejorar siempre, estamos hablando de mejorar su competitividad, mantener el empleo, exportar, innovar y ayudas que se encajan ya en los fondos europeos nuevos READ, que son ayudas para la industria digital, innovadora y sostenible.